Llegó la hora de cuidar tu piel también con tu maquillaje premium de Lugo. Jordani Gold trae para ti la nueva base de maquillaje Eternal Glow para una eterna hidratación con ácido hialurónico y otros ingredientes que tiene para ti. Vamos a aplicarla con el práctico gotero, pequeños puntitos en nuestro rostro para ir difuminando luego con nuestra esponja o con una brocha que tú tengas de Oriflame para lograr ese efecto. Luego de ello vamos a utilizar entonces nuestro instrumento que es la esponjita para mayor cobertura. Esta base premium de Jordani Gold recuerda que contiene niacinamida que restaura la luminosidad y hace que la textura de tu piel esté supremamente fina, joven y además de eso libre de todas las líneas de expresión porque si lo usas constantemente recuerda que el ácido hialurónico hará efecto relleno en las arruguitas. Tiene también un 34% de hidratación, acabado luminoso y algo para resaltar es que esta base de Jordani Gold es no comedogénica. Esto significa que los poros no van a estar obstruidos sino libres, puede circular el aire y de esta forma vas a tener menos contaminación y menos carga en tu piel. Si la requieres para un maquillaje especial de alta cobertura puedes hacer efecto capa a capa sobre ella. Funciona perfecto para todo tipo de piel, viene en tonos latinos y puedes lograr un efecto duradero hasta por 8 horas. Enamórate del lujo con Jordani Gold y recomienda la base anti-edad a todas las personas que conozcas.